Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sobre el asunto de las nuevas restricciones del hoy no circula, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo ser sensible a la molestia de los ciudadanos, pero aseguró que la medida obedece a un reto de salud pública. Cuando nosotros tenemos un reto de salud pública, como el que se acaba de presentar, que tiene que ver con el hoy no circula, es un reto que se comparte obviamente con diversas entidades y que no puede quedarse la Ciudad de México sin hacer nada. Pero también somos sensibles con la sociedad y con la población y también vamos a dar el resultado y vamos a cumplir con ellos. El jefe de gobierno también entregó un cheque por 10 millones de pesos y dos millones de pesos superior en 42% a la del 2013, con lo que se recaudó entre los trabajadores casi 8 millones de pesos en aportaciones voluntarias. Estamos en un momento en donde lo importante es dejar claro que cumplimos con la palabra empeñada. Como ya lo dijo el presidente Cruz Roja, este fue un compromiso público, fue un compromiso de llegar hasta un 25% más y hoy estamos rebasando el 40%, más del 40% en esta colecta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.